Siempre que esperas ansioso En tu locura divina sacudes el tiempo volviendo a tu inspiración Es otro día nublado y respiras profundo con ganas de más Observas por tu ventana esperando que un día ella vuelva a pasar Más allá de la oscuridad y más allá del dolor Más allá de la lluvia casi siempre sale el sol Más allá de la oscuridad Más allá de la oscuridad Más allá de la oscuridad